Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield. Continuo con el evento de la historia negra, realizando las misiones de presentación de Furia Watkins. Mi vida son los deportes, ver deportes por la tele y gritar a la tele y después irme a trabajar y gritar en la tele por cosas que vi antes en la tele. Y ahora queréis que cubra algo que no son los deportes, todo esto cabrea un montón a Furia. Que lo sepáis. Los cabreos afectan a los índices de audiencia, lo decidí después de pensar en ello bastante mientras el servicio de aparca coches del restaurante me devolvía mi coche, así será. Vamos con la misión comentando deportivamente primera parte, hacer que Furia Watkins ve el parte meteorológico. Pero para ello, ¿qué necesito? Colocar su escenario y recibir al personaje que están en el inventario. Ahí está el debate deportivo de la SBN. Pues vamos allá. ¡Oigo! ¡Qué chulada! A ver dónde lo pongo que no moleste mucho. Pues aquí en este rincón, en este huequecito me gusta. Vamos a recibir con un aplauso a Furia Watkins. Es un escándalo envuelto en infamia y marinado en el infierno. Bueno, ya vemos que está siempre enfadado. Pertenece a la colección Estrellas Invitadas Serviciales, en la que me falta Shari Poppins. Pues vamos allá. En esa historia de la SBN y Furia Watkins. No te vayas, hombre. No te vayas. Que vamos con la misión comentando deportiva en tu primera parte. Dar el parte meteorológico cuatro horitas. Ya veo en el canal 6 esa manita, ¿o qué? Y el Papa admitió que estaba haciendo señales de bandas en la fotografía. Y ahora, nuestro nuevo hombre del tiempo, Furia Watkins. ¿Qué podemos esperar para mañana, Furia? Podemos esperar decepción, tristeza y pensamientos oscuros llenos de una furia intensa. Podemos esperar que nos arranquen de cuajo nuestras ganas de vivir. Y un poco de lluvia por la noche. Usen paraguas. Misión completa comentado deportivamente. Primera parte. Uy, Furia. ¿Te apetece otra misióncita? Donde te has parado, ten cuidado que te puedes llevar un bocado. Tú no eres Brockman. ¿Lo han despedido? Si es así, yo me quedo con su plaza de garaje y su taza para el café. Está en mi contrato. Tu ambición y avaricia me recuerdan a cierto quarterback que ganó el campeonato. Solo me han traído para mejorar el índice de audiencia con mi repertorio basado en echar humo y bilis. Quizás empiece con la inauguración de un parque. Un completo desperdicio de hierba, árboles y aire fresco. Eso es. Yo defiendo el cemento. Vamos con la misión comentado deportivamente. Segunda parte. Hacer que Furia Watkins grave un editorial polémico de cuatro horas. Y el documental lo ha hecho en la residencia de ancianos. Furia Watkins en el local del jubilado de Springfield. Donde un grupo local ha traído gatos para que jueguen con las personas mayores. Son una bendición con sus bigotes y su personalidad gruñona. Ah no, ese es Hasper. ¿Por qué estos vagos arrugados están acumulando los gatos que la gente trabajadora debería estar abrazando y rascando detrás de la oreja? Una distribución paupérrima de nuestros recursos felinos. Una mamarrachada. Más información esta tarde a las seis. Misión completa. Comentado deportivamente. Segunda parte. Bueno, sigue enfadado este hombre. Y vamos a verle Furia Watkins. Tampoco creo que los periodistas deportivos estén siempre enfadados. Por fin un encargo de acuerdo con mis actitudes de comentarista. Furia Watkins crítico gastronómico. Que bien. Pido, como y paga otro. Me quejo delante de una cámara y alguien me paga. Por fin esta piedra hinchada llamada tierra actúa como es debido. Vamos con la misión comentado deportivamente. Tercera parte. Furia Watkins se ganará los garbanzos en dos horitas. Hombre, miran qué pedazo de restaurante. De acuerdo, llegó el momento del veredicto sobre la trufa dorada. Le doy una estrella. Y la estrella fui yo. Me intrigué a esta gastroneta sin conductor y sin furgoneta. Y me lo pagaron con una gran decepción y un bombón de menta. Y sirvieron mi comida deliciosa en un plato de plata. ¡Plata! Todo el mundo sabe que la plata es el segundo puesto. Y Furia Watkins nunca termina el segundo. Si me ves, lo que sacas es el platino. Misión completa. Ha comentado deportivamente tercera parte. Furia Watkins toma rumbo a la cuarta parte. Criticar comida ha perdido su gracia. Añoro insultar cosas gordas, sudorosas y vivas. Próxima parada. La comida del Krusty Burger. Parece que mis deseos se han hecho realidad. Vamos con la misión. Comentado deportivamente. Lo único positivo que puedo decir es que el baño estaba más limpio que la cocina. Jeje, me lo quedo. Puede que use esa cita en los anuncios que ponemos en las retransmisiones de las ejecuciones del Corredor de la Muerte. Jejeje. Misión completa ha comentado deportivamente cuarta parte. Y habrá quinta. ¿Qué pasará con Furia Watkins? Pues eso lo vamos a ver en unos segunditos, ahora que se pare un poquito. ¿Está satisfecho con ser un crítico gastronómico, Furia? ¿Satisfecho? Ese es un chiste. Porque lo único que he conseguido ha sido la solitaria y dos tipos de hepatitis. Y no eran de las buenas. Le traigo buenas noticias. Compartirá el análisis político conmigo. Lo que no compartiremos es mi peinado y mi equipo de maquillaje. Misión comentado deportivamente quinta parte. Furia Watkins realizará comentarios políticos. Doce horitas. Y estará acompañado de Ken Bromad. Esas doce horitas. Jejeje. Lo que les espera. Llegará el momento de la verdad. Pues están en el ayuntamiento. Un montón de votantes se han acercado a mi limusina para decirles a mis guardaespaldas que quieren que Springfield sea un lugar más seguro. Ahí es cuando sacan los tasers, ¿verdad? A esos votantes les digo. Espero que cuando recuperéis la conciencia, os acordéis de que lo que pasó fue culpa vuestra. ¡Votad a Quimby! Bien dicho. Gracias, alcalde, por su tiempo y servicio al público. ¿En serio? Esa entrevista ha sido un chiste. Pero no de los que hacen gracia o consiguen que reflexiones. Ha sido del tipo de los que salen en los programas de los viernes por la noche. He oído mejores entrevistas de tipos con una historial de golpes en la cabeza. ¡Basta ya! Voy a volver a lo que se me da mejor. Análisis deportivos comedidos y razonables. Objetivo completo. Comentado deportivamente. Quinta parte. Última misión de presentación. ¡De Furia Watkins! ¡Bienvenido a Springfield! Quedan un montón de cosas por hacer que iremos viendo en próximos capítulos. ¡Oh, de momento! Lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes. Aquí sigo. Jugando e investigando. Los Simpsons Explosive Top It Out. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!